¿Qué, qué? Que Wendy Guevara hará colaboración con Kareli Ruiz. Oiga, resulta, resalta y rebota que en un reciente live, pues Wendy Guevara estaba platicando ahí con sus seguidores y pues ella dejó ahí entrever que pronto se hará una colaboración con Kareli Ruiz. Y esto porque, a ver, dicen que ya la forma de ella de entretener, pues ya tiene que dar el siguiente paso pues para hacer otro tipo de cosas y que se le está antojando muchísimo esto de la página azul. Es decir, como que le está haciendo cosquillitas. Pero, mis rebeldes, ella tiene que primero cumplir con las marcas que la están patrocinando. Ya ven que luego te metes en algún lío o algo que no les guste, pues te quitan rápidamente el contrato y para qué quieren, ¿verdad? Entonces, ella dice que Kareli le habló pues para que hicieran una colaboración en esta página azul y ella, obviamente, la Wenchis dijo, pero claro, mana, claro que sí, me encantaría. Y que Kareli le dijo, ¿qué onda? Nos damos unos besotes así, cachondos y demás. Y pues, la Wendy dijo, a ver, sí, nos damos unos besillos, pero con ropa, pero algo así como que más delicadito, más tranqui, o sea, nada que se salga como que así como que sean videos muy explícitos o fotos muy explícitas. La Wenchis no quiere ir como por ese rumbo. Entonces, que sean así unos besitos así como que de mucho amor, ya saben que a la Wenchis no le gustan las mujeres. Entonces, también por eso, porque si hubiera sido Nicola, ¡uy! Ahí les encargo a la Wenchis, pero se da hasta el vuelo ahí con el Nicola. Pero pues, ella no le dijo que no a la Kareli. Le dijo, claro que sí, cuando quieras hacemos la colaboración. Nada más déjame alistar unos asuntitos aquí con las marcas que me están promocionando. Déjame terminar fechas con ellos, compromisos con ellos. Y pues, hacemos las fotos, ¿cómo ves? Y claro que lo van a hacer, solamente que hay que dejar pasar un tiempo. No dieron fecha, no dijeron cuándo, pero pronto, pronto se viene esta colaboración con Kareli Ruiz y Wendy Guevara. ¿Quién? ¿Quién de ustedes, mis rebeldes, se va a apuntar para comprar estas fotografías? Para comprar este material que ellas dos van a hacer para ustedes con mucho amor. Ahí se los dejo este videíto. Déjenme todos y cada uno de sus comentarios. Les mando besos, abrazos y apapachos. Y si Dios ustedes me lo permite, nos vemos en el siguiente video. Chao.